Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DG Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Donde vamos a hablar de la última polémica que ha surgido alrededor de Playstation 5 Y la última información que no se ha visto en ninguna página web española Pero que se ha visto en otras páginas como pueden ser italianas Y sobre todo en redes sociales, más en redes sociales, sobre todo en foros que en webs especializadas Voy a intentar contar la información tal cual surgió y vosotros opináis ¿Vale? Porque luego diré yo mi opinión al respecto Y porque creo que o alguien ha cometido un error O este señor se ha equivocado totalmente Que también puede ser O hay algo que no nos están contando Por supuesto, vamos a dejar también esa posibilidad ahí Ya sabéis que yo soy una persona que os intento informar siempre Basándome en la veracidad Muchas veces soy muy cauto a la hora de presentar la información Porque muchas veces es totalmente falso, totalmente fake Muchas veces son rumores Más allá de los rumores que se podrían convertir en realidad Y otras veces son Vamos a hablar claro Tonterías que se inventan Ciertas personas De esta plataforma Para generar visitas Y sobre todo confrontamiento Confrontamiento entre nosotros Los jugadores Entre los jugadores de una plataforma Y los jugadores de otra Ya sabéis que yo siempre he defendido muchísimo La concordia Y el saber estar Y el disfrutar de los videojuegos Sea cual sea la plataforma A mi no me vale He leído comentarios En vídeos míos anteriores de Youtube Es que Prieto eres un vendido Porque no hablas de esto Prieto es que no hablas de que play es una mierda No sé cuántos Es que de mi boca No vas a oír nunca Que play es una mierda Pero es que tampoco vas a oír nunca Que Xbox es una mierda Porque las próximas consolas de nueva generación Una será mejor que la otra Porque esto siempre ocurre así Siempre ocurre así Una será mejor que la otra Y tú tendrás la opción de elegir una u otra O si puedes disfrutar económicamente de las dos Pues adquirirás las dos Y disfrutarás de los juegos exclusivos de ambas consolas Y esto siempre ha sido así Desgraciadamente La economía actualmente no está en un momento bollante Como para poder adquirir todo el mundo Todas las consolas Así que hay que elegir Pero no por eso Por poder elegir una consola La otra deja de ser buena Y es una mierda literal Por eso os digo que A toda la gente que me desprestigia Y que habla mal de mí Yo siempre intento daros la veracidad Intento daros mi punto de vista E intento contaros lo que ocurre Como os lo voy a contar hoy Con esa polémica De Playstation 5 Y esa información Que han estado O gente que se ha inventado el término RDNA 1.5 Una tecnología que por cierto no existe No existe una tecnología RDNA 1.5 Si no RDNA Directamente de la 1 Pasan a la RDNA 2 Y os cuento la información Recordemos Que en los últimos meses Sony Entre varios eventos Y comunicaciones Y comunicados oficiales Publicó las especificaciones De hardware De su próxima consola Llegando a finales de año Con algunos títulos Como Marvel's Spider-Man's Miles Morales Que por cierto Ahora hablaremos de este juego Porque se ha confirmado Que tendrá un modo 4K A 60 FPS El modo performance Modo rendimiento Ahora hablaremos de esto Porque esto también ha traído tela No quiero que penséis Que no informo De las cosas de Sony De las cosas malas de Sony Porque eso es totalmente mentira Entre la información difundida Pues bueno La que difundió Sony oficialmente Es que Playstation 5 Va a contar con una arquitectura RDNA 2 Que en las últimas horas Se ha puesto en duda De hecho Si vamos a la página web oficial De AMD Lo dice muy claro Lo estáis viendo en pantalla ahora Playstation 5 Va a tener una arquitectura RDNA 2 En las últimas horas Esto se ha puesto en duda Porque un ingeniero Un supuesto ingeniero de Sony Que bueno He estado investigando Tanto a este señor Parece ser que si es ingeniero de Sony Se llama Rosario Leonardi Actualmente estaría trabajando en Playstation 5 Pues puso O supuestamente puso Una publicación de Twitter Que supuestamente Luego fue eliminada O sea No la vais a encontrar Estas publicaciones Lo vais a tener todo En la cuenta de la descripción Pues dio paso a una controversia real Que continúa Ahora Este señor Supuestamente Vamos a poner siempre Supuestamente Porque yo Realmente os lo digo De verdad No me fío Que este señor Publicara esto Al 100% Pero como no lo he visto Y los tweets Se pueden falsificar Tan fácilmente Pues Vamos a suponer Que publicó Que Playstation 5 No tendrá Una arquitectura RDNA 2 Al uso Sino un punto intermedio Entre RDNA 1 Y RDNA 2 A diferencia de Xbox Series X Un detalle de gran importancia Para los consumidores Que en los foros De todo el mundo Se está discutiendo Sobre La arquitectura De la consola Según este tweet Decía Sé que tenéis curiosidad Pero legalmente No puedo decir nada Que aún no se haya hecho público Como sabéis La arquitectura de Playstation 5 Está A medio camino Entre RDNA 1 Y RDNA 2 Con algunas características Únicas Un caso Sinceramente Verdaderamente curioso Del que se sigue hablando Muchos usuarios Por ejemplo Señalan que AMD Es un sitio web oficial Como os he dicho yo Especifica que Playstation 5 También tendrá RDNA 2 En contraste Con lo que dijo Leonardi Hace unas horas La arquitectura RDNA 2 Según dice Es la base Para los gráficos De juego De PC De próxima generación Las muy esperadas Consolas Playstation 5 Y Xbox Series X Tendrán La innovadora Arquitectura RDNA 2 Que se introdujo Por primera vez En N3219 Y desde entonces Ha evolucionado Continuamente Para encabezar La próxima generación De juegos De alto rendimiento Es el ADN Que alimenta los juegos El ADN Que da vida A los juegos El ADN Que sigue evolucionando Entonces Que ha ocurrido aquí Un error del ingeniero O Playstation 5 Realmente se ajusta A un RDNA 1.5 Personalizado Como afirma Leonardi Yo creo que aquí Pueden ocurrir Dos cosas Que este ingeniero Que las palabras De este ingeniero Porque lo he estado Investigando Lo he estado viendo Y bueno Publicó un tweet El publicó un tweet El día 19 de julio Que Donde pone Que lo que El día le enseñó Es que no tiene que hablar Con nadie Sobre nada Porque se malinterpretan Las palabras Parece ser que fue Una conversación De este ingeniero Con alguien Y o se malinterpretaron Las palabras O Se le escapó Información Que no O dijo algo Que no tendría Que haber dicho Quien sabe O le falsificaron Los tweets Lo que está claro Es que las pruebas Las tendréis todas En la fuente de descripción Yo sigo pensando Que Playstation A no ser Que ellos mismos Salgan a decir Lo contrario Pues En la página web De AMD Y en la propia Sony Confirman Que tienen una tecnología RDNA 2 No hay indicios Para pensar Lo contrario Si es verdad Que la consola Es mucho menos potente Que Xbox Series X Esto si lo podemos confirmar Porque son datos Que ya tenemos oficiales Y quizás A raíz De esta potencia De esto Bueno También Mucha gente Pues Habla en los comentarios Y dice que La Playstation 5 No va a poder Ejecutar los juegos A 4K Esto es una tontería Ya os lo digo Desde ya Como una consola Que es 2 O incluso casi 3 veces Más potente Que una Playstation 4 No vaya a ejecutar Juegos a 4K Es Simplemente De lógica Hoy Bueno Tenemos la noticia También confirmada De que Spiderman Spiderman Mines Morales Tendrá un modo rendimiento Para jugar a 60 FPS A 4K Para que Veáis Que yo Intento informar De toda la verdad De todo De Playstation Que no Escondo nada Insomniac Games Anunció Que Spiderman Mines Morales Contará con un modo Opcional Que permitirá Jugarlo a 4K Y 60 FPS En Playstation 5 Es un modo Performance Como lo han llamado ¿No? Un modo rendimiento Que priorizará Que el juego Vaya más fluido Y con una resolución Mayor Mientras que Probablemente El otro modo Si es que existe Otro modo Hace hincapié En el detalle gráfico A costa O sea Se va a ver Mejor Con mejor Calidad gráfica Pero seguramente Vaya a 30 FPS Pero mucha mejor calidad Muchos más detalles En pantalla Sacrifica Tasa de frames Por segundo Y resolución Con el otro modo Supuestamente El mensaje De Insomniac Games Está redactado De una manera Que pueda crear Cierta confusión Y es lo que ha creado Mines Morales Nos hará elegir Entre jugar a 4K O hacerlo a 60 FPS Pero sin embargo Todo apunta ¿Vale? Porque todo apunta Que el modo rendimiento Estará orientado A conseguir una experiencia Fluida A la máxima resolución Posible Sacrificando para ello Algunos aspectos De su apartado gráfico Esto no significa Que Que no vaya a 4K ¿No? De hecho Spiderman Miles Morales Ya sabíamos Que contará Con Ray Tracing En Playstation 5 Y quizás El modo rendimiento Podría prescindir Del Ray Tracing En favor De un funcionamiento Del juego A mayor tasa de frames Pero Será un modo opcional Entenderemos Que por defecto El juego Hará hincapié En el apartado gráfico Tendrá Ray Tracing Y una tasa de frames Por segundo Más baja Probablemente 30 FPS O sea Podremos jugar Con Ray Tracing Y todo esto A 4K Y 30 FPS Pero si quieres Jugarlo Con más FPS Pues le quitas El Ray Tracing Y podrás jugarlo Con más FPS Estas posibilidades Ya lo hemos visto En otros juegos De la consola No es nada malo Sinceramente En PC También podemos Obtienes esa oportunidad Ya os lo dije Que con una 2080 Muchas veces Los juegos Se resienten Al jugar Con el Ray Tracing Como en una consola Que va a costar 200-500 euros A lo sumo No se va a resentir Pero en todas las consolas El Ray Tracing Va a hacer resentir Los juegos Y no será el primer juego En el que hagamos Distintos modos Rendimientos O distintos modos Porque en casi todos los juegos Las sedes desarrolladoras Nos darán la opción De poder desactivar El Ray Tracing Para poder conseguir Mayor tasa de frames Por segundo Veremos con el tiempo Si sabemos más Pero esta es la verdad La única verdad Del tema del RDNA Mi opinión Si queréis saberla Yo me mantengo Y me ciño A la información oficial De momento Para mi Play 6 en 5 Continúa teniendo Tecnología RDNA 2 Pero más allá De que tenga esta tecnología Que más da Lo que quiero Es disfrutar De la consola De nueva generación De Sony Y de la nueva generación De Xbox Sin discusiones Sin decir que una Es mejor que la otra Así que Una es una mierda Y la otra es mejor Porque como no me puedo Comprar esa Pues tengo que decir Que la otra es una mierda Y tengo que tirar mierda Lo mejor que podría pasar Esta generación Es que ambas consolas Vendieran a la par Y tuvieran una Bonita guerra De confrontamiento Pero siempre Desde la amistad Con nuestros compañeros De la otra consola Así que Ya sabéis Gracias por estar ahí A quien no le gusten Mis palabras Tiene la puerta abierta Sinceramente Os lo digo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!